Buenos días a todos, estoy con Carlos Emiliano, clasificados para los cuartos de final de este fútbol de Perfignan. Bueno, os vi bastante bien en la pista, mejor que en Roma cuando jugasteis contra nosotros. Contra nosotros fue un partido muy complicado, sobre todo tu compañero, me encantó como jugó. Bueno, bueno, partido contra los franceses. ¿Os esperabais a luchar tanto? Porque jugaron, defendieron muy bien, jugaron a un gran nivel y al final fue un partido bastante parejo. Sí, o sea, ya lo vimos ayer como jugaron y sabemos que jugaban muy bien. Entonces nosotros entramos al 100%. O sea, mérito suyo, mérito nuestro también, que hemos dado todo para ganar el partido. Al final nosotros lo quisimos un poquito más que ellos y por eso ganamos. Pero partido durísimo. Bueno, Emi, aquí estamos en Perfignan. No sois los favoritos, pero en este nivel, el nivel es muy parejo entre todas las parejas. ¿Tú crees que hay posibilidades de llegar al domingo bien? ¿A la tarde del domingo? Las ganas están. Obviamente no somos los favoritos, pero bueno, las condiciones van cambiando, las sensaciones, los partidos por ahí se pueden generar para un lado o para el otro. Bueno, si aprovechamos las situaciones, viste cómo es el pádel, siempre se puede dar en sorpresa. Nosotros vamos paso a paso y vemos, vamos viendo qué pasa partido a partido. Bueno, es la primera vez que se hace este evento aquí en Perfignan. ¿Qué te está pareciendo el sitio? Estamos en el centro histórico de Perfignan. Sí, muy bueno, muy linda la ciudad, muy bueno el espectáculo, el marco de gente. Ya a pesar del calor, la gente viene, es muy bueno, se ve que a Francia le gusta el pádel. Y bueno, muy contentos de estar acá y esperemos volver en algún momento. Gracias Semi, gracias Carlos. Nos vemos mañana ya para los cortos de final de este fútbol de Perfignan.